Tómala, sonido pirata ni el saludo le dan medio metro original pese a la insistencia que lo viera. Medio metro original quedó como payaso y hasta manager por quererle quitarle protagonismo a pirata. Aunque pirata los vio, no les presto atención y ni lo nombro él siguió con su espectáculo. Y después de que no lograron su cometido, se fueron del lugar el medio metro y su manager con Badabu. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!